Hola Tauro mi amor, hoy quiero compartir contigo este mensaje es para ti. Vamos a ver que Arcángel tiene un mensaje muy específico en el día de hoy para Tauro. Arcángel Josfil, mira nada más que bonito. Arcángel Josfil quiere decirte, conéctate con tu fuente divina en tu interior. Conéctate con tu sabiduría. Pide con tus propias palabras lo que quieras pedir. Y dile al Arcángel Josfil, que el Arcángel Josfil es esa energía angelical, ese Arcángel, que trabaja con la luz dorada, que se relaciona con la sabiduría, con la raíz de todo el existir. Que puedas pedirle también que te dé claridad, que te ayude en descubrir el camino hacia tu yo interior, que te ayude a descubrir qué capacidades tienes, qué dones tienes, cuál es el camino de tu sabiduría, a dónde estás ahorita mismo. Conéctate con la fuente suprema dentro de ti y Arcángel Josfil está a tu disposición. Cuando tú quieras, pídele ayuda y dile, por favor, enséñame a aprender cómo conectarme con toda esa información. Muéstrame el camino. Y si ya estás en ese camino, agradece al Arcángel Josfil que te esté apoyando, que te esté dando estudios nuevos, informaciones nuevas. Es como que si tú quieres estudiar un trabajo nuevo, yo qué sé, la cábala, la mitología, la astrología, la curación, el tarot, lo que sea tu caso. Si quieres estudiar, el Arcángel Josfil te ayuda. Si quieres viajar, Arcángel Rafael, pero también Arcángel Josfil, es ese Arcángel, ¿vale?, que donde tú quieras estar y quieras pedir fuerzas, te los dará. Para guiarte en la dirección correcta, pídeselo. Arcángel Josfil siempre te va a ayudar si se lo pides. Acuérdate de libre arbitrio todo, ¿vale? De liberarte de energías negativas, de sentimientos tóxicos, de superar tramas, de superar traumas, de superar dificultades, de superar miedos, de superar cargas. El Arcángel Josfil te dice, pídeme lo que quieras y yo te ayudo. Ábrete más a toda esa sabiduría que hay dentro de ti. La claridad te va a llegar. Siéntete cubierto en un manto dorado de sabiduría. Siente que tienes una chamarra puesta, dorada, que es la sabiduría, que es la conexión con Dios, que es la conexión de todo el existir universal, de todo el existir que puedes imaginarte. Arcángel Josfil, Tauro, te dice, yo te apoyo y te ayudo en conexión contigo, con el universo, con toda esa información que requiere tu ser saber. Quédate en calma, quédate en paz, pero pídeme a la hora que tú quieras, ahí estaré yo. Tauro, qué bonito. Te dejo un gran beso, mi amor, y ahí nos vemos. Bye. Tauro. Y...